El Papa ha mantenido un importante encuentro con una delegación del Patriarcado Ortodoxo de Moscú, encabezada por su ministro de Exteriores, Hilarion Devolo Kolamsk. Esta iglesia es una de las más reacias al diálogo con Roma, pero en un discurso sin papeles, el Papa les ha tendido la mano. La Chiesa Cattolica mai permetterá que dai suoi nasca un atteggiamento de división. Noi mai ci permetteremos de hacer esto, no lo quiero. A Moscú hay un solo, en Rusia hay un solo patriarcado, el vuestro. Noi no habrá otro. Además, el Papa ha pedido a los católicos que no intervengan en cuestiones internas de la Iglesia Ortodoxa Rusa. La Chiesa Cattolica, la Chiesa Cattolica, no deben mezclarse en las cosas internas de la Chiesa Ortodoxa Rusa, ni solo en las cosas políticas. Este es mi atteggiamento y el atteggiamento de la Santa Sede hoy. Y coloro que se inmiscano, non obetiscono la Santa Sede. Se trata de un gesto de buena voluntad con el Patriarcado de Moscú, del que dependen la mayoría de los ortodoxos del mundo. Francisco ha invitado a todos los patriarcas cristianos a rezar juntos por la paz el próximo 7 de julio en Bari, Italia. Y aún no se sabe si participará también Kirill, el patriarca de Moscú.